¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle, fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme, te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado. Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Y yo no le he extrañado, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Desde entonces, como espuma, crece el miedo a quedar sola, Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer No debimos separarnos con error a la fe ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¡Bien!